rafael araneda quien conduce junto a anna patricia el programa enamorándonos que regresará la próxima semana al prime time de unimas con una nueva temporada tras el parón veraniego lleva 24 años de feliz matrimonio con la psicóloga y presentadora chilena marcela vacareza desde hace unos meses el conductor chileno y su pareja duermen en camas separadas su esposa habla al respecto en una reciente entrevista para el programa desiguales yo venía hace unos cinco años que yo le decía sabes que no duermo no puedo en las parejas en general hay uno friolento y uno acalorado yo no sé por qué nos juntamos así pero así es entonces él es friolento el invierno en chile calcetas de lana polerones tapado y yo al revés acalorada y entonces yo transpiraba él se llevaba todo para taparse entonces ya discusiones por eso después yo encuentro que muchos hombres porque yo lo he conversado con amigas no tienen la noción de que duermen con alguien al lado entonces ellos piensan que su cama entera y dan manotazo con las piernas se sinceró vacareza en el tal show que amenizan a damari lópez carina banda y compañía lejos de afectar a su relación dormir en camas separadas la esposa de araneda señaló que les ha traído beneficios no ha habido problema por el contrario yo descanso mucho más despierto mejor despierto de buen ánimo porque dormí mejor y ahorramos discusiones que yo creo que son innecesarias resaltó vacareza apuntó que tampoco es que lo haya echado del cuarto estamos con las dos camitas juntas en la noche la separó quedan como 10 centímetros al medio entonces igual nos tomamos la mano y está al lado detalló y y Gracias por ver el video.